Bueno sí señores, un saludo para todos los de Perambio, estamos aquí primero de septiembre en un parchezote Me dicen por ahí una chimba para los que nos gustan las motos Y pues hombre, qué bueno ver una mujer para que la sigan por Instagram Arroba la mona de Stun, está en categoría pre-expertos Y pues Angie, ¿qué es lo más difícil de practicar el Stun? ¿Y cómo está el nivel en Colombia para las mujeres? Hola a todos, espero se encuentren súper bien No, la verdad estoy muy contenta de estar acá en Pereira participando con pre-expertos Es una categoría bastante dura porque pues los hombres tienen un nivel súper avanzado Pero igual yo siempre me sumo al reto de quedar campeona de primera Siempre me gusta la competencia Y bueno, la verdad la expectativa de este campeonato es quedar campeona nuevamente nacional Segundo año consecutivo Bueno, ¿cuántas mujeres hay en Colombia más o menos que practican? Y invite a las demás mujeres que este es un deporte bacano para que lo disfruten Y necesitan este parche y estén viajando por todo Colombia La verdad ya vemos más de 20 mujeres picando a nivel nacional Y la invitación es para que se motiven a venir a estos eventos, a los campeonatos Sigo a muchas y veo que solamente es como farándulas, solo redes sociales Y nunca las veo en una competencia Entonces pues acá es donde están las oportunidades Por eso las invito a que vengan y participen Bueno, ya saben, aquí ya tenemos para que la sigan Arroba la monasun Para que la sigan en sus redes sociales Y miren su nivel Acaba de hacer la ronda en Expertos Muy bien Y aquí pues le está ya representando a Bogotá Pero también aquí tenemos Está la carpa de la gente del Huila Aquí vamos a ver estos motores, estos bebés La DT Una MT09 Ahí están los del Huila ¿Verdad cómo vamos? Bueno, aquí tenemos la gente del Huila MT09 Bueno, buenos aparatos Entonces Pues la monasun nos puede presentar estos aparatos, ven Esa, la moto del medio, ¿cuál es? Para los seguidores ¿Qué moto es esa? Esta es una MT09 Modeluda, último año Nuevecita Estas motos también se dejan fijar Aunque son de un poquito más de control Por el peso y porque son altos cilindrajes A este lado tenemos una YZ o 50 De mis favoritas La YZ de mis preferidas ¿Un BB? Un BB Y he tenido la oportunidad de picar en este tipo de motos Y eso es como la mantequilla suavecita ¿Y la vea? A un DT A este lado tenemos como una parecida a la YZ Esta es una DT Una DT 125 Modificada Bueno, y presentanos por último tu moto que es la en que tú compites Tu BB Mi moto, mi moto es una DT 175 Ella está muy modificada para Stun Le tengo el freno de mano Le tengo sus protecciones Sus taquitos para poder truquear en ella Aquí le tengo el freno de mano Tiene dos mordazas De freno de disco Freno con este y también freno con esta manigueta Le tengo acelerador de cuarta Bueno, sus adaptaciones para el deporte Bueno, ya saben los que están desparchados Vengan para el Victoria Y tienen un parche bacanísimo De mucha adrenalina De mucha disciplina De expertos Y de un control y dominio de la máquina Impresionante Parece que los pilotos estuvieran adheridos A estas motos Porque la manejan Como en la palma de sus manos Entonces, vénganle para acá Y disfruten este parche Ha sido un proceso bastante largo Llevo ocho años practicando este deporte Y bueno, hasta este año se han visto como tal Los frutos de todo el esfuerzo De todo lo que hemos hecho Así que de verdad Gracias por el apoyo Y espero que sigan apoyando este hermoso deporte